Vamos ahora al encuentro de información del ámbito productivo de la provincia del Chaco y la producción no para, el campo no para y realmente sorprende. Nos ubicamos periodísticamente en Colonia Domingo Mateu y desde allí un productor nos habla acerca de una innovadora estrategia para la siembra de girasol. ¿Por qué tenemos girasol a su espalda siendo hoy 11 de junio? Y mira, por el tema del tiempo, veníamos de dos años con muy poco milimetraje de lluvia. Se nos desaparecía la lluvia en febrero y los rindes de soja eran mil, mil, doscientos kilos por dos campañas seguidas. Entonces no iba el asunto, ¿viste? Y bueno, intenté probar el girasol por el costo en siembra y probar a ver qué resultaba. Y hasta ahora aparentemente va bien. ¿Lo sembró en febrero, nos dice la fecha? El 16 de febrero. Está sembrado. Un hibrio que sería aquel que está allá, a mi izquierda, que se lo ve más amarillo, ese es ingenta. 30-45, tovín. Y este que está a mi derecha es un nusen, CL. Aparentemente... Control de maleza, digamos. Para controlar la maleza, viste. Vemos que un planteo bastante perfecto, digamos. Y sí, porque se dio la casualidad que mucha humedad, como en febrero, viste, y temperatura. Y apareció en una semana, marcó los niños y ahí se vino. ¿Está a 50 con 2,7 plantas por metro? Sí, a 52, 2,7. Más o menos da el cálculo. Debido a las heladas tempranas, usted sacó algunas cuentas que hace muchos años nos helaba en mayo y se animó. Exactamente, yo saqué la cuenta que hacía como 15, 20 años que nos helaba en mayo, esta zona, viste. Y sacamos la cuenta con el técnico y me dice, mira, si no te helas hasta el 5 de mayo, vos andas de 10 semanas a esta fecha. Y bueno, probamos y el 2, 17 de mayo, que hace 23 años nos helaba esta fecha. Según escuché la radio, eso no lo tenía notado. Pero no fue mucho tiempo ni muy bajas temperaturas. No, fue una lada negrita, viste, que ya no le hizo nada, aparentemente, viste. Y ahora sí, la de hoy. Óyelo, quedó todo blanco, un espectáculo, pero no le hizo nada, ya está duro el grano, ya está parado. Estamos a 20 días de la cosecha. Y capante, porque ya está duro el grano, viste. Falta el último secado, nomás. Y ahí va a ser el momento de la verdad. Y ahí va a ser el momento de la verdad, ahí vemos qué es lo que va a rendir. Val tiene razón, viste. Bueno, este, volveremos al momento de la cosecha. Y bueno, para saber que acá en el sudoeste hay otra opción, siempre y cuando no es le temprano. Exactamente. Sembrando en febrero esto y no es le hasta el 25 de mayo. Teniendo una buena crianza, un buen desarrollo en ese lapso de nacido, esto anda, por lo visto, viste. A ojo de buen cubero, los ingenieros pronostican un buen rinde. Sí, según ellos dicen que 3.000, 3.500 kilos, pero bueno. Hay que ver. Hay que ver, eso es cuando entra en la máquina y se pesa, viste, el carrito, a ver.